¡Joder! ¡Un puto ninja robot! ¡Oh oh! ¡Estos parecen duros! ¡Sí que lo parecen! ¡Sí que lo parecen! ¡Mierda! ¡Tengo que empezar! ¡Lol! ¡Me muere! ¡Oh shit! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh shit! 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 ¡Cor mehr! ¡Genial! La depresión es un grave trato Apechuga y superala con una lata de overcharge Estás bien como estás Pero si quieres ser mejor, bebe en overcharge Vale, creo que ya va siendo grave Lo siento señor transmisor, no es nada más La depresión es un grave trastorno Apechuga y superala con una... Vale, uno menos Vamos subiendo Por allí Me está atacando un dirigible gigante La publicidad del disco es cada vez más agresiva ¡Ja! Esa... ¿Sabes que sería genial? Que dejadas de moverte por un segundo No O sea Hoy es el día del reconocimiento del lance Sobrecarga Reinicio de serbos oculares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La maravilla! Si no dejas de moverte ¡Me voy a poner muy furioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No porque te quiera! ¡Ah, vale! Si es por eso ¡Eh! Una pregunta rápida ¿Eres una anomalía o provis... ¡No te caiga! ¡No te caiga! ¿En qué momento has creído? ¡Eso! ¿Por qué puedo disparar cohetes? ¡Lo sé! ¡Es fabuloso! ¡Me encanta de moverte! ¡Carambulo! ¡A tirar cohetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso te va a dar por la mañana! ¡Ya no! ¡No te caiga! ¡Necesitamos claro! ¡Por qué eres tan giliposo! ¡No te caiga! ¡No te caiga! ¿Quieres que te dispane un juez en la cara? ¡Vale! ¡Tú lo has querido! Los cohetes están al ronjo vivo ¡Vamos! ¡Porque no te has muerto aún! ¡Vamos a celebrar tu muerte inminente! ¡Sí! ¿Has matado a Fishy? ¿O no? Norton, te he arreglado la radio ¿Qué? ¿Sigues con vida? No voy a dejarme vencer por un dirigible Sería humillante Bueno, mi tropa te agradece tus servicios ¡Adiós! Espera Me avisará si encuentras a Brilcrim ¿No? ¡Ah, sí! Brilcrim, claro Seguiremos buscándolo Gracias de nuevo ¡Eh! Soy Sam Vuelve a nuestra base Ha venido alguien que quiera hablar contigo Y es bastante mona ¡Oh! ¿Es una chica? ¡Eso! Ya voy corriendo, eh O grindando ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Es ella! Forky Me llamo Forkym Forkym Oye, siento mucho lo de tu expulsión de la compañía Es mejor así El intendente Norton es un mal tipo Aunque diga que está buscando a Brilcrim Es mentira Le oí susurrar algo de que el intendente Brilcrim Estaba en la fábrica de perritos calientes He oído que ese Brilcrim es muy listo Es un genio ¿Un genio atrapado en una fábrica de perritos calientes? Estoy preocupada Lleva un par de semanas desaparecido Lo encontraremos ¿Querrás decir que lo encontraré? ¿Alguien tiene que quedarse consolando a Forkym? Ya, sigue con tu gran labor, Sam Busca al intendente Brilcrim En la fábrica de perritos calientes Acaban de llegar cosas nuevas No, no Forkym parece muy lista ¿No te parece? Probablemente Oye ¿Conoces el parking grande del Little Tokyo? Está lleno de todo tipo de aparatos electrónicos Que podríamos aprovechar Pero es territorio sarnoso Podrías atraer algunos colgados hasta allí Para que se ocupen de los sarnosos Mi profe de sociología Dijo que la guerra pasivo-agresiva Era el futuro Interesante Ayuda a los Oxford A despejar el apartamiento Vale Perfecto Perfecto ¿Por qué la fábrica de perritos calientes? Si uno quiere sobrevivir al apocalipsis Lo último que debería comer son perritos calientes El intendente Brilcrim es experto en levantar la moral Quizá pensara que una merienda de... Gandhi dijo una vez Ojo por ojo y el mundo entero acabará ciego No quiero decir que tengas que ser como Gandhi o el Dalai Lama Solo digo que a veces puede haber formas más efectivas de conseguir lo que quieres Aparte de dispararle los morros a todo el mundo como si no hubiera un mañana Cuidado que voy A tomar por favor Una gran manada de colgados ¡Suscríbete al mand지 tällro! ¡¡Suscríbete al mandzale del pueblo! ¡¡Suscríbete al mandzale del pueblo! ¡Azápú! ¡ Lo conseguiste Genial Bien, para traer a los colgados tendrás que romper máquinas expendedoras Y activar algunas alarmas de coches Busca más coches o máquinas expendedoras Tomar por culo Espera Ahora, ¿no? Sí ¿Qué es el caos, verá? Sigue malestándolo, funciona Maldita sea, como duele Oh, tía Mierda Ah, los agentes de Fisco se dirigen hacia ti Espera, puedes utilizarlos para acabar con todo el mundo Estos puñeteros coches, no tienen alarma Nada Tío, que te... Pires Tengo que limpiar No me gusta Oh, 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 oh Joder, se apuntó María también, eh Oh, mierda Mierda Mierda, uh, se... Pero tú, 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 tú me estás viendo enfrentarme a María Y en serio me intentas matar Oh, shit No, ¿por qué lo he disparado? No, ¿por qué lo he disparado? Tienes que morir ya No, tienes vida Tienes que morir ya Pobo Pobo ¡No! Tienes que morir ya Desde que han muerto todos La no violencia es tan violenta Lo has hecho muy bien Adelante, coge esos aparatos